Tanto en Irak como en Siria, las zonas controladas por el Estado Islámico se han vuelto trampas mortales para los periodistas. Las imágenes de dos de ellos ejecutados por los terroristas han dado la vuelta al mundo y 20 más permanecen secuestrados. Hemos hablado con los periodistas que están sobre el terreno. Confirman que han extremado las precauciones, pero se niegan a abandonar su labor informativa. Obviamente cuando ves a tus amigos como ginen con un pijama de color naranja, te preguntas si merece la pena seguir trabajando en esto. Así habla Antonio Pampliega desde Irak, periodista español freelance, íntimo amigo del asesinado James Foley. Él mismo grabó estas imágenes de su compañero dos meses antes de que le secuestraran en Siria. Siria es sin lugar a dudas el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Y la llegada del Estado Islámico lo único que hace es incrementar este peligro. Aún así continúa trabajando en primera línea de fuego. Estas imágenes muestran el momento en el que casi le alcanza una granada. Junto a él se encontraba otro reportero español, Ángel Sastre, que acaba de llegar a España. O cuando pasas una calle muchas veces casi vas a sorteo a ver quién es el primero, el segundo y el tercero. Porque según qué orden hay más probabilidad de que te disparen un francotirador. Pero más allá de las balas, ahora su mayor riesgo es ser secuestrados. Solo en Siria permanecen retenidos más de 20 periodistas. Creo que nos hemos convertido en moneda de cambio económico y político y valemos lo que vale nuestro pasaporte allí dentro. Y ellos lo que quieren es utilizarnos para este tipo de vídeos o para este tipo de propaganda. Ante esta situación tienen que extremar las precauciones. Te mueves de un sitio a otro sitio, vas acompañado siempre por un local, por una persona que conoce el territorio y que conoce los riesgos que habla la lengua, que te puede realmente ayudar. Pilar Cebrián ya se prepara para volver la semana que viene a Irak. Todos coinciden en que deben seguir informando. Yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de Jim o la memoria de Steven o de otros compañeros que han caído ejerciendo el periodismo en Siria es seguir trabajando sobre el terreno. Seguir siendo los ojos de la guerra y la voz de sus víctimas.